¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vayáis? Mi nombre es Naki Koopa. Estamos por fin de vuelta con Wolfstar Things en Paradise para todos vosotros. Curiosamente, tal vez muchos pensabais que no volveríamos a ver algo de Wolfstar en una cantidad de tiempo, más o menos como extracurricular activities podría poner, pero como dije el creador, ya me comentó que me iría pasando las nuevas actualizaciones, cosa que hizo recientemente y estamos aquí de vuelta por fin. Y nos rola. Vaya, vaya, amor, lo dejó en la parte suculentosa. Bueno, no fue suculentosa porque él está solo, pero imagen porque, why not. Estamos aquí desde luego de vuelta, vamos a ver cómo sigue. Que nos habíamos quedado en una parte bastante interesante, por cierto. Es una pena que no hiciera nada con Dagio, sí. Bueno, en fin, vamos a ello pues. Las sábanas de tu cama están frías hacia el tacto. Es duro tener algo de descanso. Oh, tu cama es todo lo que podrías posiblemente querer de un lugar llamado paraíso. Pues esto parece un infierno. Pero parecería que la cama más cómoda sigue sin ser capaz de detenerte de una noche, de dar vueltas y despertar. Es difícil descansar con tanto en tu mente. Cualquiera personalmente estaría así, la verdad. En algo de tiempo por la noche, tu cuerpo finalmente se rinde por tu exhausto. ¡Vaya menudo inicio! ¡10 de 10! ¡Oh, Dios! ¡Dios, qué vergüenza! ¡Macho! Por alguna razón ahora siento más vergüenza estando él al lado. Haciendo esto, Dios. A ver, pongámonos en la situación ya. ¡Ahí estás, Hyper! Los Ángeles, realmente quiero ver a Jenny y a los otros de nuevo. ¡Oh, sí, a Jenny! Vayamos ahí ahora. Podemos regresar a tiempo para celebrar el cumpleaños de Jenny. Podemos salir a Ritz y Beats. ¡Ritz y Beats, aparte ya es confirmado totalmente! Es uno de los restaurantes de Extracurricular Activities. Curiosamente, hay muchos cameos a Extracurricular Activities de aquí, aunque no lo parezca. Suena perfecto. Creo que a ella no le importaría si le diese algunas de estas flores. Yo creo que no, ¿eh? Sería realmente una pena tener todas estas rosas desperdiciándose. Bueno, y... ¿Por qué no mejor las dejas donde las has dejado? Aparte, ¿no tienen espinas? Just saying. Eso suena como una idea gen... ¡Una idea terrible! ¿Qué tal si empezamos con... Con ese parche cubriendo tus... Beneficios... ¡Oh! ¡Oh! Hyper sonríe y lentamente se baja... Se agacha para venir más cerca de ti. ¡Despierta! ¡Oh, Dios mío! Tengo miedo de seguir avanzando. ¡Es todo un sueño! ¡Despierta! Eh... Creo que no hace falta que traduzca todo esto. No sé. ¡Oh! Tus ojos se abren y miras alrededor de la habitación. Estás temblando... Tú estás temblando. Un jadeo lleno de emoción. Tuvo un momento, pero una solemne realización se eleva hacia ti. ¡Maldita sea! Por supuesto que era solo un sueño. ¡Qué maravilloso sueño aún así! ¡What?! Podía casi salirle cerca de mí de nuevo. Se nota como que realmente estos dos tienen una cosilla juntos o algo. Tú te das la vuelta y dejas soltar un profundo suspiro. ¡Ah! Jenny. ¡Oh! ¿Jenny? Se suponía que nos encontraríamos contigo de nuevo, ¿no es así? Es verdad que yo nos conocía. Lo siento que no pude mantener otra promesa para ti. ¡Oh! Espero que puedas perdonarme y a Hyper algún día. Encontraremos una manera de arreglarlo por ti. Lo que no daría por ver a mis amigos de nuevo. Os echo de menos a todos. ¡Oh! Puedes sentir tu corazón palpitando rápido. Estoy perdiendo la cabeza. Hyper, te encontraré mi amigo. Si supieras en lo que anda. Lo prometo. Tú escuchas el sonido del viento soplando suavemente fuera a través de los árboles. El paraíso es tan pacífico por la noche. Fue solo un sueño, Wolfstar. Tú escuchas el sonido de alguien sentándose en la cama. ¿What? Tú sientes un cuerpo cálido girarse cerca de ti. ¡Hostia, me pego un sustitudo! Esto no es un sueño. ¿What? Esto es una maldita pesadilla. ¿What the fuck? ¿Qué pasa? ¿What? ¿What? Oh, qué susto. Pensaba que yo iba a poner en el brato un bigotillo y a tomar por saco todo ya. Oh, Dios. ¿Quieres agotar algunos waffles para desayunar? ¿Sabes qué? Sí, seguro. Waffles suena como una idea genial. ¿Cómo coño he llegado a esta situación? Genial. ¡What! ¡Hijos de puta! ¿What? No, you're kidding me. You're kidding me, right? ¿What? Solo para eso, lo juro por Dios. Esto en una parte que no se había visto. Ok, ok, ok. Al menos ha sido interesante. Oh, Dios. Me estaba esperando un poco más como una cierta cantidad entera como lo que había de intervalo entre un to be continue y hasta el siguiente. Algo un poco más largo. Pero, wow. Aún así, no voy a negar. Me ha dejado impactada. Eso no se va a negar. Creo que hay algunos nuevos también, así, con respecto a los agradecimientos. Creo que sí, porque hay algunos dibujos que creo que no vi la última vez. Así que, oye. Y además son muy cutes. Doctor Tora. O sea, me ha dicho un adorable. Oh. Oh, God. Eh. Vale. ¿Qué puedo decir? No puedo decir mucho, la verdad. No puedo decir mucho habiendo sido tan poco. Si pudiera, juro que diría. La verdad es que sí. Pero, pero oye, como bien he dicho, no me voy a quejar tampoco. O sea, eso sí. Oh. 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 Oh, God. Qué amable. Oh, Dios. Oh, God. Es así, muy, muy. Oh. Es que se me ha dejado sin palabras, tío. Es que se fue bastante adorable y tierno de él. Es súper hermoso. Fue muy tierno, Dios. O sea. Yo siempre es una de las cosas que digo a lo... Una persona que logre hacer algo tan grande como crear un videojuego, la verdad, se merece mucho apoyo y se merece una cantidad de cosas enormes, la verdad, por todo lo que consiguen hacer. Es sencillamente increíble. Y, de veras, aparte una historia como Wolfstar, tengo que decir, es una pasada. Extracurricular Activity, sobre todo, creo que es una de mis Visual Novels favoritas solo por el hecho de ver cómo verdaderamente debería ser un romance de distintas rutas. En un sentido, no es algo que vas, ves que se enamoran los personajes y sencillamente vas directamente a lo hard. No. Es algo que toma su tiempo, que ves cómo va evolucionando y cosas así. Y sencillamente es genial. Pensar que... No, no tengo palabras. Esta historia, aparte, es genial porque tiene esa esencia de misterio, de tal, pero es que aparte que me hayan puesto ese detalle. Es el maldito detalle. Como ponerme ahí, incluirme, darme esos agradecimientos, cuando debo decir, yo no merezco ningún agradecimiento. Los creadores del juego son ellos y demás, así que realmente son ellos los que deberían tener todos los méritos y los aplausos. Yo solo soy una persona aquí comentando un juego, la verdad. Pero eso sea sencillamente muy dulce, bastante dulce. Hay veces en las que, no voy a mentir, que algunas veces he pensado, a veces siento como que todo mi esfuerzo no merece la pena en ciertas ocasiones. Y sencillamente haber visto eso ha sido como una alegría muy, muy grande. Que ha sido... No hay palabras para eso. Que hayan hecho algo así me ha dejado muerta ya. Y la verdad creo que no podría estar más feliz ahora de lo que ya estoy. La verdad es que no. Así que... Ya sé que este vídeo es bastante corto. Va a ser uno de los típicos cortos por ahora, sí, de vídeos que hemos hecho... Por ahora, pero bueno, tampoco es que importe demasiado, ¿no? Es decir, a veces... Things happen. Estas cosas pasan de vez en cuando. Así que... ¡Meee! Ya sé. Ya se solucionará con alguna actualización. A ver qué hay de nuevo y demás en la historia, etc. Así que... Al menos ha sido interesante. Yo quiero saber qué demonios pasó ahí. Para que estuviese acostado con Dachio. Yo quiero saber qué mierda pasó ahí. Así que por lo demás que puedo deciros... Like, comentarios, cualquier cosa, siempre de gran agradecimiento para mí. Eso creo que ya deberíais tenerlo bastante en cuenta. Solo os quiero desear, como siempre... No... Un día genial... Que... Que os divirtáis muchísimo en todo lo que hagáis. Que disfrutéis ante todo con cualquier cosa que hagáis. Y... Ya deberíais saber que os quiero muchísimo. Bastante. Sois unas cositas guapas y os llamo así por algo. Así que... Como os digáis feos... Al espejo y ese tipo de cosas... La sartén va a ir a por vosotros. Yo sé. Os quiero mucho. De veras. De corazón. Y nos vemos. Bye. 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 Bye.